Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un reloj tal vez se vivía El aleteo de un censo te pagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Jure quererla mientras ella fuera firme Mas sin saber que había en su pecho había escondido El aguicón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te bendiga Ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra sin celo a ti yo escribo Estás perdonada, alevante tu castigo Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otra vez te promete la riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento trae calor para mis penas Alguien me dice Vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Largueza y media no regresaban Tal vez serían El alenteo de un senso entre que vagaban ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video